Hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server utilizando el lenguaje de programación de SQL ahora en este punto nosotros ya hemos instalado en nuestra pc el servidor de MySQL y lo que prosigue ahora es instalar el servidor de SQL Server pero para poder instalar a SQL Server necesitamos pasar a la página oficial y descargar el elemento necesario para instalar este servidor en nuestra pc bien y es lo que haremos justamente ahora vamos a pasar a esa página me encuentro en la página oficial de SQL Server donde lo queremos será descargar un instalador para poder instalar este servidor en nuestra pc en la descripción del vídeo o en las opciones de descarga voy a dejarles un enlace para que lo reaccione a esta página y podamos descargar el instalador pasemos a la parte de abajo donde tenemos las siguientes opciones para poder descargar el instalador para los siguientes sistemas operativos de windows linux o también docker pero yo voy a seleccionar para windows voy a seleccionar la siguiente opción me muestra la siguiente ventana y ahora me ha direccionado justamente a la siguiente página donde vamos a obtener ese instalador pero me está indicando que vamos a descargar el SQL Server como una evaluación de producto de 180 días justamente aquí tenemos las opciones que nosotros podemos desplegar para poder ver la información respecto a este servidor de SQL Server y todos los requisitos que necesita para poder instalarse en nuestra pc justamente aquí vamos a seleccionar la segunda opción vamos a presionar continuar y aquí nos muestra el siguiente formulario donde tenemos que ingresar la información correspondiente a cada campo de texto como pueden observar he llenado el formulario con la siguiente información personal ustedes pueden colocar la información personal que ustedes deseen voy a presionar ahora continuar y como pueden observar se ha descargado un instalador que vamos a utilizar para poder instalar el servidor de SQL Server en nuestra pc pero recuerden que siempre tenemos que tener acceso al internet ya que este instalador necesita acceso a internet para poder descargar todos los componentes necesarios para poder instalar el servidor en nuestra pc ahora pasemos a la carpeta de descarga donde está nuestro instalador yo tengo el instalador en mi escritorio hay que ejecutarlo doble clic ahora como pueden observar tenemos la siguiente ventana donde vamos a seleccionar el tipo de instalación que nosotros vamos a utilizar para instalar este servidor yo voy a seleccionar la opción personalizada pero pueden observar que ahora el instalador me muestra la siguiente información sobre el idioma que contiene mi sistema operativo que contiene el idioma español méxico pero los formatos numéricos que están en español honduras no coinciden quieres continuar en inglés o de lo contrario cambiarlos para que coincidan con el español español alfabético internacional vamos a seleccionar no y vamos a pasar ahora a las configuraciones del sistema si ustedes no tienen problemas sobre el idioma perfecto pero si tienen este mismo problema hay que pasar a las configuraciones pasemos ahora el idioma región justamente aquí tengo el formato actual de la región tengo español honduras pero el instalar me está recomendando que utilice el español 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 internacional vamos a buscarlo justamente aquí tenemos esa opción perfecto pasemos a idioma y aquí haremos lo mismo pero no tengo el idioma español españa pero justamente aquí tengo la siguiente opción español españa si no tienen esta opción agregada tienen la opción de poder agregar un idioma yo voy a seleccionar la siguiente opción opciones muy bien justamente aquí voy a seleccionar descargar el paquete de idioma se ha instalado el paquete nuevamente voy hacia atrás perfecto como pueden observar ya me muestra justamente aquí español España vamos a seleccionarlo pero me muestra el siguiente mensaje el sistema que tenemos que cerrar sesión en nuestro sistema voy a presionar el botón cerrar sesión muy bien ya inicié sesión en el sistema voy a ejecutar nuevamente el instalador voy a seleccionar la opción personalizada perfecto como pueden observar tenemos ahora la siguiente interfaz genial esto significa que todo ha funcionado correctamente hemos cambiado de idioma para que este instalador pueda instalar SQL Server utilizando ese idioma que es el idioma español español justamente aquí tenemos el idioma también podemos seleccionar inglés si lo deseamos tenemos la ubicación donde se van a instalar unos medios de este servidor podemos también cambiar la dirección si nosotros lo deseamos o sea proporcionarle un nuevo directorio pero yo voy a dejarlo tal como está justamente aquí tenemos el tamaño de descarga de todos los archivos necesarios para instalar este servidor en nuestra PC vamos a presionar ahora instalar y como pueden observar empieza la descarga de todos los componentes necesarios para la instalación del servidor de SQL Server en nuestra PC muy bien se acaban de descargar todos los componentes necesarios perfecto ahora me muestra la siguiente ventana vamos a seleccionar instalación nueva instancia independiente tenemos ahora la siguiente opción donde podemos seleccionar evaluación también tenemos la opción de poder escribir una clave de producto si nosotros tenemos esa clave yo voy a seleccionar evaluación voy a presionar ahora siguiente vamos a aceptar los términos de la licencia siguiente voy a seleccionar la siguiente opción nuevamente siguiente todo está saliendo muy bien vamos a presionar nuevamente siguiente ahora justamente aquí tenemos las características que nosotros vamos a proporcionarle al servidor de SQL Server yo solo voy a utilizar lo que es el servidor o el motor de base de datos si ustedes desean agregarle todas estas características bien seleccionan todos estos elementos pero aclarando que la instalación se va a tardar un poco más ya que van a instalar todos estos componentes si seleccionan todas estas casillas o opciones yo solo voy a utilizar el motor de base de datos por este motivo solo voy a seleccionar una casilla y justamente aquí tenemos la dirección donde se va a instalar el servidor de SQL Server voy a presionar el botón siguiente ahora me está mostrando la siguiente interfaz donde nosotros vamos a proporcionarle un nombre de instancia yo voy a proporcionarle un nombre personalizado voy a colocarle el siguiente nombre ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes deseen pueden observar que aquí se agregó también ese mismo nombre vamos a presionar ahora siguiente justamente aquí voy a dejarlo tal como está voy a presionar siguiente tenemos ahora la siguiente interfaz donde nos indique que modo vamos a utilizar para poder iniciar sesión en nuestro servidor de SQL Server tenemos el modo de autenticación de Windows también tenemos el modo de autenticación de SQL Server si nosotros seleccionamos esta opción nos pide que ingresemos una contraseña que será la contraseña que vamos a utilizar para poder iniciar sesión en el servidor pero yo voy a utilizar el modo de autenticación de Windows ahora justamente aquí vamos a agregar un usuario vamos a presionar el botón y pueden observar que me ha agregado el usuario que es nuestra PC vamos a presionar ahora siguiente es el usuario que va a iniciar la sesión en nuestro servidor de SQL Server utilizando la autenticación de Windows si han seleccionado la autenticación de SQL Server será el usuario que va a iniciar sesión utilizando las credenciales que le han proporcionado en las opciones anteriores ahora justamente tenemos la siguiente ventana donde nos muestra todas las características que se van a instalar en nuestro servidor y lo que prosigue ahora es presionar el botón instalar para que empiece la instalación muy bien como pueden observar la instalación se ha efectuado satisfactoriamente me está mostrando que todos estos componentes se han instalado correctamente esto significa que nosotros hemos instalado correctamente el servidor de SQL Server en nuestra PC pero bien amigos hasta aquí vamos a dejar este video espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga